De pronto estaba en la mañana con un dolor terrible de estómago, no podía ni levantarse ya después del dolor. Siendo obedientes porque es lo que nos sugirieron en terapia. No sabemos qué hacer con este dolor, o de pronto pasas por tantas etapas, de pronto siento que no es verdad, de pronto... No sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si realmente termine esto o en que nos demos cuenta que lo que queremos es... Total que bueno, le hicieron los análisis. Le hacen la endoscopía y a través de eso ellos definen que lo más cercano es que fuera un tumor. Eric Rubin preocupa al revelar que padece una intensa enfermedad. Y es que el destacado intérprete y actor de teatro, Eric Rubin, generó preocupación entre sus seguidores en redes sociales, después de compartir una imagen donde mostró que no la está pasando nada bien en lo que se trata temas de salud. Recientemente, el exintegrante de Timbiriche atrajo la mirada al anunciar su separación de Andrea Legarreta, conductora del programa matutino de Televisa, hoy. Ahora, Eric Rubin vuelve a ser el centro de atención al inquietar a los internautas, debido a que subió una historia a Instagram detallando que atraviesa un momento muy complicado. En la imagen que se difundió rápidamente en otros sitios web, observamos al cantante de, con todos menos conmigo, recostado en una cama. La publicación, acompañada por un mensaje, generó inquietud entre sus casi un millón de seguidores. Pero una resonancia magnética, ahí vieron que había algo en el estómago que estaba bloqueando la entrada del estómago al intestino. Resulta que el exesposo de Andrea Legarreta ratificó que enfrentó intensos trastornos estomacales, aparentemente derivados de una infección, lo que lo llevó a pasar varios días en reposo en la cama. ¿Cuál es la percepción de sus seguidores acerca de esta revelación relacionada con su salud? Pues recordemos que Eric laboró intensamente el año pasado y experimentó momentos buenos y malos. Eric Rubín y Andrea Legarreta siguen inmersos en controversia al poner fin a su relación sin formalizar el divorcio ni distanciarse. Aunque decidieron seguir por caminos separados, estos reconocidos artistas no han cesado de colaborar y han compartido vacaciones familiares junto a sus hijas, Mía y Nina. Y entonces se fue a que le hicieran unos estudios, le hicieron una endoscopía. Durante un viaje a Estados Unidos, Eric, exintegrante de Timbiriche, sufrió malestares estomacales intensos que lo obligaron a retirarse y descansar en su habitación de hotel. En la selfie que compartió, el protagonista de Vaselina aparece acostado en la cama con un aspecto notablemente deteriorado y colocó un sticker de un gatito enfermo. Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre su estado de salud. ¿Qué opinan los seguidores sobre esta situación? Es fundamental tener presente que Rubín ha confrontado desafíos de salud anteriormente. En 2016, ingresó al hospital debido a un tumor benigno en el estómago, el cual fue manejado sin mayores complicaciones. Más recientemente, en 2020, Rubín y su familia resultaron positivos a la enfermedad mundial. No obstante, gracias a la información compartida recientemente por él y sus hijas en redes sociales, se tiene conocimiento de que su condición es estable. Para sorpresa de muchos, en esta ocasión, Eric Rubín, junto con Andrea y sus dos hijas, viajaron en compañía de Tarik Otton, actual novio de Mia Rubín. Aunque se especula que la causa de la enfermedad de Eric Rubín pudo haber sido la comida, otros sugieren que posiblemente se deba a celos por parte del padre hacia su hija, ya que Tarik Otton parece ser el primer novio de Mia. Eric Rubín y Andrea Legarreta, sin duda, han acaparado la mayoría de los titulares en el año pasado, al revelar de manera sorpresiva que pondrían fin a su matrimonio y relación de pareja. No obstante, anunciaron una separación temporal, siguiendo el consejo de un terapeuta. Curiosamente, en entrevistas afirmaron que aún comparten la misma vivienda, permanecen bajo el mismo techo y duermen juntos, incluso en posición de cucharita. ¿Qué opinas de esta decisión de mantener la convivencia mientras atraviesan una supuesta separación? Por eso expresaron, quizás simplemente buscaron llamar la atención y aumentar la audiencia en el programa, hoy, ya que Andrea Legarreta anunció esta noticia en pleno programa en vivo. Ahora, Eric Rubín capta la atención en redes sociales y en medios de comunicación, pero no por una noticia con Andrea Legarreta, sino por su estado de salud. A lo largo de los años, observamos que los artistas rara vez se enferman, o no los vemos en ese estado, ya que los presenciamos en telenovelas, obras de teatro, giras, conciertos, vacaciones y diversas actividades. Eric Rubín compartió una foto con el emoji de un gatito enfermo en su cuenta oficial, indicando que se encontraba enfermo en cama. ¿Crees que su situación de salud podría ser una estrategia para mantener la atención en él? Esta fotografía se difunde rápidamente, siendo compartida en numerosos lugares, ya que la gente comenta que están acostumbrados a ver a Eric con una sonrisa de oreja a oreja, o en su defecto, con una expresión seria pero siempre elegante. Sin embargo, al subir esta imagen, muchos comentaron, híjole, Eric, ahora sí te ves mal, demacrado, enfermo, cansado. Aunque algunos sugirieron que esto es común cuando visitas Disney debido al agotamiento por caminar mucho, la posibilidad de mareo en los juegos o por alguna otra razón, el mismo especificó que enfrenta una infección estomacal. Esto podría deberse al agua, la comida o algún malestar con la alimentación en Disney. A pesar de ello, las personas rápidamente le enviaron mensajes de recuperación, instándolo a recuperarse pronto para disfrutar con sus hijas en Disney junto a su supuesta exesposa, ya que esta experiencia única no se repetirá. ¿Crees que la enfermedad de Eric afectará su viaje a Disney y su relación con su supuesta exesposa? Sin embargo, la presencia de Andrea Legarreta y Eric Rubin no ha frenado a la joven pareja para expresar su amor, ya que en redes sociales han compartido diversas fotos románticas tomadas en el parque de diversiones durante las festividades de diciembre. Además, no se queda ahí, pues se rumorea que Mía y Tarik podrían estar celebrando siete meses de noviazgo. No obstante, hasta el momento no se ha revelado más información sobre el estado de salud de Eric Rubin. Mientras tanto, la fotografía de Rubin sirve como un recordatorio de la importancia de la salud y el bienestar. A pesar de la aparente inmunidad de las celebridades a los problemas de salud, son igual de vulnerables que cualquier otra persona. A pesar de las inquietudes, los seguidores de Rubin han expresado su respaldo y han enviado mensajes cargados de amor y buenos deseos al cantante. Muchos aguardan con expectación que Rubin pueda abordar las preocupaciones sobre su salud y brindar una actualización a sus seguidores. Hasta ahora, lo único que compartió fue una selfie recostado en la cama, acompañada de la descripción, infección estomacal. La salud es un aspecto crucial de la vida que no debe ser pasado por alto, y esta situación subraya esa realidad. No obstante, ha recibido numerosos mensajes deseándole una pronta recuperación y cuidado. Esperamos que lo que vaya a comer le siente bien y que la situación no sea tan delicada como para tener que abandonar el parque y acudir al hospital. ¿Deseamos una muy pronta recuperación para Eric Rubin? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.